Fui a una casa de puertas cerradas, una carta que no dice nada, pasajero deseando partir. Un corazón atrapado en su jaula, demorado por la madrugada, con los ojos queriendo dormir. Pasé por rincones que no conocía, las paredes abrieron heridas, melodías que no hablan de mí. Solo pudiendo abrazar la tristeza, de mis sueños muertos por pereza, pensamientos y voces sin fin. Volver a donde necesito, aunque en cuanto me abrumen los gritos, dame chance de sobrevivir. Con una mano estrechando mis ganas, entender que extrañé esa mirada, que destruye mi miedo a salir. Hoy que me encuentro con la compañía, de una luz alumbrando mi esquina, ese amor hoy vuelve a vivir. Hoy entregándome a ser mi destino, voy entregándome a ser mi destino, otras voces que me abren camino, y mi canción vuelve a sonreír. Hoy que me encuentro con la compañía, de una luz alumbrando mi esquina, ese amor hoy vuelve a vivir. Hoy entregándome a ser mi destino, voy entregándome a ser mi destino, otras voces que me abren camino, y mi canción vuelve a sonreír. Otras voces que me abren camino.